Si quieres invertir en plata, debes saber que no es oro todo lo que reluce y por eso este canal te ayudará programa a programa a profundizar en el conocimiento de la plata a través del examen de los sellos para que no os den gato por liebre. En Silver Queen os presentamos un lote de plata de ley alemana. Atentos porque enfatizo en lo de plata de ley. Este término, plata alemana, se utiliza en algunos países para denominar la alpaca y efectivamente la alpaca no es plata, ni tiene un gramo de plata. Es una aleación de zinc, cobre y níquel y evidentemente su valor es mucho más asequible. Pero hoy distinguirás la plata de ley alemana. Sus sellos son un signo de garantía y seguro los recordarás sin dificultad. El estilo que tocamos hoy es Jugendstil alemán. Luego hablamos más profundamente. Vamos a describir el lote. En el centro un plato de 330 gramos, 6 tazas con un peso total de 150 gramos, 6 cucharillas con un peso de 65 gramos y un juego de servir que no voy a especificar el peso porque si no lo sabíais os lo digo ahora lo único que tiene plata es los mangos. Entonces pesar esto es muy complicado. Para invertir en plata no es aconsejable los cubiertos ni los cuchillos, nunca de las cuberterías. En total tenemos 600 gramos de plata aproximadamente con una pureza de 800 milésimas. En 1871 Alemania se unifica y forma un estado. En ese momento es proclamado Guillermo I emperador de este imperio alemán que duró hasta la derrota en la Primera Guerra Mundial. Momento en el que se convierte en República Alemania. En este contexto, a finales del siglo XIX, los gremios controlaban el patrón de la plata de ley. Se marcaban los objetos con los sellos de la ciudad y el fabricante. Pero estos sellos no son el estudio que nos toca hoy. Ni es la plata que personalmente me interesa comprar para invertir en metales preciosos. Ya os he comentado en ocasiones que cuanto más antigua es la plata, esa plata tiene más premium. Se paga muchísimo más por su antigüedad. Nos centramos entonces en el sistema de sellado que se introduce en 1888. Empezó en 1884 la ley, pero el uso obligatorio como estándar nacional de pureza de ley empieza en el 88, en 1888. Aquí tenemos la bandeja y justo... A ver si lo encontramos bien. Aquí, ¿veis? Aquí, aquí arriba. Le voy a dar la vuelta. Para que lo veáis bien. Ahí está. Bueno. Ahí tenéis. La corona. La luna creciente. Que indica en el 80% de pureza. Es decir, las 800 milésimas. Esta es la pureza mínima obligatoria en la plata de ley alemana. Esta ley está vigente en la actualidad. El estilo Jugendstil. Es decir, el Art Novo o Modernismo Alemán. Al igual que los demás estilos, como siempre os digo, se inicia a finales del siglo XIX y se extiende hasta finalizar la Primera Guerra Mundial. Primero, el fabuloso plato. Mirad qué plato más bonito. La forma que tiene también, poco habitual. Es un plato en el que predomina uno de los temas más recurrentes en el modernismo. En el Jugendstil también, claro. Una mujer desnuda que representa a Venus. Y está jugueteando con sus acompañantes preferidos. Tres putis. Es decir, los tres angelitos alados. También, voy a acercarlo un poquito más para que lo veáis. Mirad. ¿Veis? Aquí está Venus. Los tres angelitos. Los putis que llamamos. Y la paloma que se encuentra justo aquí. En la mayoría de cuadros veréis esta escena muchísimo. Está rodeada, como veis, están en las nubes. ¿Veis? Estos círculos en movimiento. ¿Veis? Son las nubes. Y están ahí arriba, en las nubes, jugueteando. Ellos siempre están jugueteando. Son muy traviesos. Se trata de un plato de ornamentación. De decoración. Y es realmente curioso esta forma hexagonal. Que en ningún momento tiene un vértice. Todos son curvas. ¿Veis? No hay ni una forma en vértice. Algo muy habitual en el Jugendstil. En el modernismo. Está esta escena principal. Enmarcada por una bellísima cenefa. Donde hay partes con un medallón y un cincelado. Así como puntitos. Está todo así cincelado a puntitos. Que es para que las flores resalten mucho más. Entonces, está alternando este medallón. Con un enrejado. Que es este. ¿Veis? Y en el centro. Una típica flor de estas modernistas. No flor. Una hoja. Es el motivo principal. Con el enrejado. Esta escena está en relieve. Y está en relieve. Porque utiliza la técnica del repujado. Desde el reverso. Se va empujando. Para conseguir. Este relieve. Una vez conseguido. Este relieve. Con un cincel. El orfebre. Va trabajando. Va tallando. Con el cincel. Con detalle. El resto del diseño. Entonces la técnica que utiliza. Pues son estas dos. El repujado y el cincelado. ¿Os gusta este canal? ¿Os agrada la línea que está llevando este canal? Espero que sí. Yo lo estoy disfrutando. Si es así. Es muy importante que compartáis. Como yo comparto con vosotros. Suscribiros. Y darle a las notificaciones. Cada semana. Os llegará. Un programa nuevo. Las tacitas. Llevarían originalmente. En su interior. Una porcelana. Lo que suele suceder. Es que. Este tipo de artículos. Las porcelanas suelen romperse. Y que lleguen. En buen estado. Pues es realmente difícil. Lo que sí tenemos. Son. Unas cucharillas. También en estilo jugo en estilo jugo en estilo. Y aprovecho. Pues si esta bandeja que tengo. Con flores. Pues para. Para mostrarlas. En conjunto. Las compré. Aunque no es mi estilo. Comprar objetos que no estén. Completos. Las compré. Porque encontrar seis. No es tarea fácil. No es tarea fácil. Si suelen vender por separado. Se pierden piezas. Y encontrar seis. Es muy muy difícil. Voy a mostraros. Los contrastes. Porque en esta sí. Lleva el contraste. Del orfebre. Finalmente. Me apetecía mucho. Enseñaros. Este juego de servir. Jugenstil. Aprovechando que estábamos haciendo este. Este estilo. Mirad. ¿Veis los motivos? Ya tienen época. Pero. En este tipo de objetos. Yo nunca me excedo mucho. A la hora de comprarlos. Porque como os he comentado. Lo que es plata. Solamente es esto. Hay algunos que sí lo son. Muy pocos. Que son completamente de plata. Pero si son plata. De venir sellados. Este no está sellado. Esta parte. Solamente está sellado. Esta parte. Y como podéis ver aquí. Ahora os lo ampliaré. Ahí está. La luna creciente. La corona. Y el 800. Y en la parte trasera. Aquí. En el reverso. Está. El sello del orfebre. En las tres. Se encuentra exactamente igual. A pesar de todo. Mirad que trabajo más bello. En este. Este metal plateado. Esto. Esto evidentemente ya se compra. Como antigüedad. Aquí no hablamos de plata. Pero me gustaba. Me gustaba. Enseñaros esto. Porque. Para aconsejaros. Que. Como inversión en betadas preciosos. Pues no es adecuado. Evidentemente. Y. Sobre todo. Muchísima gente compra. Para cuberterías completas. Porque hay muchísima plata. Las cuberterías. Sobre todo. Esas cuberterías. Que no tienen nada de época. Pues. Hay cuberterías. Con muchísimos kilos de plata. Y se están comprando. Para. Para fundir. Siempre. Acordaos. Que. Hay que descontar. Los cuchillos. Porque no solamente. Es la parte del cuchillo. Que no es de plata. Es que. Por dentro. Muchas veces. Para darle consistencia. Se rellena también. El mango. ¿Os ha gustado el lote. Que os he presentado hoy? ¿Os recomiendo la plata alemana? Pues sí. Muchísimo. ¿Por qué no? Solamente sostiene hacer números. ¿Compráis monedas de. De 100 pesetas? Que es de 800. Sí, ¿verdad? Porque os puede interesar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si el precio. Os interesa. ¿Por qué no comprarla? Ahora. La podéis reconocer con facilidad. Es una de las más fáciles de reconocer. Igual que la plata española que lleva la estrella. La gran diferencia. Es que. La plata alemana. Los orfebres. Es mucho más fácil encontrarlos. localizarlos en las páginas por internet. Para finalizar. Os voy a dejar la sorpresa. De la próxima semana. Una captura. De un lote. Que he conseguido. En subastas presenciales. Si estáis atentos. Y dais a las notificaciones. Os llegará el aviso. Y sabréis. Todo sobre él. Procedencia. Peso. Estilo. Precio. Y precio de remate. Os explicaré también. Cómo funciona. El tema. De la subasta. Cuánto se paga. Cómo funciona. El tema. De la comisión de sala. Para que no tengáis. Ninguna duda. Al respecto. Y recordad. Silver Queen. Es una colección. Para compartir.